Ya bueno que ya estamos aquí, vamos a tener el reloj Hoy se le quita las puntadas, para darle fuerza, ¿no? ¿Sabes qué? Se tiene que cuidar mucho porque tiene que estar listo para... Y qué bueno que se recupere rápido Sí, pero ya es muy tarde y no ha llegado choque ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ya es muy tarde y quedamos a las 12 ¿Qué pasó? ¿Por qué tan tarde? Estaba regalando los asuntos ¿Qué asuntos si queramos a las 12? ¿Son dos personas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro Ah, pues vamos Ah, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Un momento, yo no me meto, hermano Yo no sé nada, yo no sé nada ¿Qué cosa? Espérense, 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 espérense Fuerte 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 No sé nada, a mí no me dijeron nada, ¿qué? ¿Están bien o qué? A mí no me dijeron nada. Tú no eres clase, tú no eres técnico. A mí no me dijeron nada. No, ya vamos. A mí no me dijeron nada.